El Centro de Mérida se llenó de espectadores que acudieron a presenciar la Baquería de las Ánimas, actividad que forma parte del Festival de las Ánimas 2018. Con un altar de muertos a la entrada del Palacio Municipal, el copal encendido y el colorido de las flores de Sempasúchil dio inicio a esta tradicional noche. Con el objetivo de mantener vivas las tradiciones del Estado, grupos de bailarines representaron la manera en que los abuelos inculcan en los niños las tradiciones meridianas para recibir cada noviembre la visita de los fieles difuntos. Con un repertorio de bailes típicos de Mérida, le dieron color al centro, en donde se congregaron cientos de asistentes que al ritmo de la música aplaudían para animar al ballet juvenil, que conformado por mujeres y hombres ataviados con trajes típicos, bailaban frente al altar. La Baquería de las Ánimas antecede al Paseo de las Ánimas, que se realizará este 31 de octubre y que con ello se dará por concluido el Festival de las Ánimas 2018. La Baquería de las Ánimas La Baquería de las Ánimas La Baquería de las Ánimas